Bienvenidos, anfibios eudemonistas, a este su estanque favorito. Hoy vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Qué son los ácidos nucleicos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? E incluso vamos a tocar un tema interesante, que es la teoría de cómo una molécula pasa a ser vida. O, en otras palabras, vamos a abordar la pregunta de qué es la vida. Si te interesa, quédate a ver el video. Antes de pasar a definir qué son los ácidos nucleicos, quisiera dar una pequeña introducción, retomando un poco lo del video anterior, que si no lo han visto aquí en la link de esta pantalla, se los dejo para que vayan a verlo. Y en este video se mencionaba que las proteínas son moléculas obreras por la variedad de funciones que tienen y porque son abundantes en la célula. Pero, muy pocos investigadores creen que haya sido la molécula que creó la vida. Realmente, la gran mayoría cree que fue a partir de otro polímero, que se llama ácido nucleico, o más específicamente el ARN o RNA por sus siglas en inglés, o ácido ribonucleico. Ahora, abordando la pregunta de qué es la vida, realmente no hay una definición precisa, pero los biólogos se han puesto de acuerdo y han descrito dos atributos. El primero es la reproducción, es decir, la capacidad de crear una copia de sí mismo. En el caso de los organismos asexuales, se crea una copia exacta, mientras que en nosotros se crea una copia no exacta, porque hay una combinación de rasgos entre dos individuos, es decir, entre hombres y mujeres, o en los animales, entre machos y hembras, para tener una descendencia. El segundo atributo es el metabolismo, es decir, la capacidad de adquirir moléculas específicas y utilizarlas en reacciones químicas que mantengan las condiciones adecuadas para que haya vida y para que se contribuya al crecimiento del hongo, de la bacteria, de la planta, de la persona, de lo que sea que esté vivo. Y estas reacciones químicas en los organismos actuales están controladas de manera precisa gracias a las enzimas. Y estas enzimas están dentro de la célula gracias a la membrana plasmática. Ahora vamos a pasar a la teoría química de cómo se generaron estos dos atributos. La teoría dice que estos dos atributos no surgieron al mismo tiempo, sino que primero fue una molécula que era capaz de copiarse a sí misma, aunque algunos investigadores dicen que esta molécula ya tenía metabolismo porque era capaz de llevar a cabo estas reacciones de polimerización que le permitían copiarse. Pero la teoría sostiene que primero fue esta molécula y luego una descendiente de esta quedó atrapada por una membrana, lo que permitió que todas las enzimas y reactantes se quedaran dentro y pudieran controlar las reacciones generando la primera forma de vida o la primera entidad de vida. No el primer organismo vivo, sino la primer cosita que daba vida. En resumen, esta teoría quiere decir que primero fue la reproducción y luego vino la parte celular o de metabolismo. Ahora sí vamos a definir qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros igual que las proteínas, pero en vez de utilizar monómeros de aminoácidos, en este caso se utilizan lo que son los nucleótidos. Los nucleótidos están compuestos por tres componentes. Un grupo fosfato que está unido a un azúcar y este a su vez está unido a una base nitrogenada. El azúcar es un compuesto orgánico con un grupo carbonilo y varios grupos hidroxilo. Si ven en la imagen el símbolo de prima, esto indica que el carbono en cuestión pertenece al azúcar y no a la base nitrogenada unida a él. Aunque en las células vivas existen una gran cantidad de nucleótidos, los investigadores se centran en dos, que son los ribonucleótidos y los desoxiribonucleótidos. En los ribonucleótidos el azúcar es una ribosa mientras que en los desoxiribonucleótidos es una desoxiribosa. ¿Cuál le diferencia en esto? En un solo átomo se diferencian ya que si observan en la imagen la ribosa tiene un grupo OH o hidroxilo unido al segundo carbono del anillo mientras que la desoxiribosa tiene una H en el mismo lugar. Por eso se le llama así, desoxi, porque no tiene oxígeno. Las células actuales tienen cuatro ribonucleótidos distintos y cada uno tiene una base nitrogenada diferente y éstas a su vez están clasificadas en dos grupos purinas y pirimidinas. En los ribonucleótidos se tienen la adenina, guanina, citosina y uracilo. Mientras que en los desoxiribonucleótidos tiene adenina, guanina, citosina y timina. ¿Y en este caso podría la evolución química conducir a la producción de nucleótidos? Realmente hasta día de hoy es casi imposible, es muy complicado por la manera en que se sintetiza el azúcar y la base nitrogenada. Considerando este asunto de uno en uno, las simulaciones en el laboratorio del caldo prebiótico han demostrado que se generan fácilmente los azúcares tanto exosas como pentosas de manera igual. pero parece lógico predecir que la ribosa tuvo que haber sido bastante abundante para que se formara el RNA o DNA en el caldo prebiótico. O sea, realmente sigue siendo todo un misterio cómo la ribosa llegó a ser tan abundante en la evolución química. Por eso algunos investigadores le llaman a esto como el problema de la ribosa. Pero no solo eso, también el origen de las pirimidinas, es decir, la citosina, el uracilo y la timina. Es un reto porque los investigadores aún no tienen un mecanismo plausible para generarlas. Mientras que las purinas son fáciles de crear, incluso se han encontrado en restos de experimentos donde se utilizó descargas eléctricas. Entonces, el problema de la ribosa y la generación de las pirimidinas han sido de los retos más importantes para la teoría de la evolución química. Pero una vez ya formadas, ¿cómo se polimerizan los ácidos nucleicos para formar ARN o ADN? Bueno, esta pregunta sí tiene respuesta. Los ácidos nucleicos se forman a partir de la polimerización de los nucleótidos. La reacción de polimerización supone la formación de un enlace entre los grupos fosfato de un nucleótido y el grupo hidroxilo del azúcar de otro nucleótido. El resultado de esta reacción de condensación se llama unión fosfodiéster o enlace fosfodiéster. Un enlace fosfodiéster une el carbono 5' de un nucleótido al carbono 3' de la ribosa del otro. Entonces, cuando los nucleótidos implicados tienen azúcar ribosa, se les llama ácido ribonucleico o ARN. Mientras que si tienen desoxirribosa, se les llama ácido desoxirribonucleico o DNA. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o sugerencia, comentenla aquí abajo. Los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Sean felices, acolotes. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!